Jaja, hola, estoy Johnny King, siendo presente en el Metal Challenge, Baby Gringo, vamos allá. Mátele, 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 mátele. Mami no se atrevida, póngase atrevida, vámonos de salida, a darnos una bebida, mami tan festida, vámonos a rebuleo, que nadie nos impida, a bailar el guayeteo, bailamos perreuita, el culo de ahí se echan pa' atrás, un guayeteo y sobeteo, se me atreva y se me paja. Dale, mami, atrévete, dale, mami, muévete, no pares, sigue bebé, ya mismo amanece, dale, mami, atrévete, dale, mami, muévete, no pares, sigue bebé, ya mismo amanece, bailamos perreuita, el culo de ahí se echan pa' atrás, un guayeteo y sobeteo, se me atreva y se me paja. Mentele, 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 m Oye, si no lo sabía, ya lo sabe. El bombazo del año, métele challenge. Pinocchio Records en la casa. Saludos baby gringo, saludos Andy, saludos tu suite y saludos a todos los que están por ahí escuchando. Tengo el antídoto como un sumo. Saludos baby gringo.